¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Robot. Este es un juego nuevo que quería traer al canal porque me estaba viciando bastante a este juego y me ha estado gustando el video de hoy será, vale la pena comprar este robot de aquí, BeatRass. Tiene de armas estas que ustedes ven acá, un cañón tocho y estas dos como que tiran misiles. Literalmente esto no me termina de convencer, así que, este como casi no lo uso, le saqué las dos metralletas y se lo puse al otro. ¿Qué lo hago ahora? ¡Listo! Este literalmente no le haré ningún cambio para que vean cómo es, qué tal es y todo. Ese me encanta, pero solo para, ¿cómo se llama? Para distancia larga viene muy bien. Este es. Vamos, para distancia larga es una maravilla. Los misiles teledirigidos están muy, pero muy bien, o sea, pues, te da enemigos muy lejos, pero ta, 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 le lo revientas y tiene mucha vida. Es así, este no es que sea mi favorito en realidad, ¿por qué? Porque tiene como harto alcance y todo, pero literalmente no haces tanto de daño y por eso no me gusta ir de los primeros, sino que ir acompañado por los compañeros. Este juego, literalmente, cuando se veía publicidad, me salía, me salía, me salía mucho, ¡mucho! Y a ver, me tenía chato este juego, ya, 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 filo, ya. Porque voy a probar esta orquía. Y me terminó gustando. Y yo veía como a huevos, ¡ah, si es fome y todo! Como ven, quiero empezar a subir más juegos de shooter al canal, pero, a ver, ¿qué me estás contando? Quiero subir más juegos de shooter, zombie, lo que ustedes quieran, pero eso dependerá del apoyo que le den a los vídeos. Si un vídeo es muy apoyado, subiré con más frecuencia y seguiré subiendo eso al canal. Esto, literalmente, es como más de campear, o sea, tienes que ir detrás de un compañero y disparando bien. Este, lo bueno que tiene es que tiene mucha vida. Bueno, yo lo mejoré al 2, pero tiene mucha vida. En el próximo capítulo, que quiero traer como 2 a la semana, mostraré el otro, que es mi regalón. Este sí que está chetado. ¿Por qué no traerse un vídeo diario de esto? Porque no podría. Yo creo que con 3 a la semana estaría bastante bien. Este juego, lo importante es tomar los puntos, que ya tenemos 12, hay que tener mucho cuidado con estos, porque en un momento se revientan y eso no mola, ¿ven? Esas metralletas revientan caleta, tío. Es que el que me gusta a mí tiene 3 de esas metralletas y el que no me te pongo acá. ¡Tatatatatatata! Ese lo reviento en 0, este para distancias largas está muy bien, pero para distancias cortas no lo veo. Es que no lo veo. Por eso retrocedimos un poquito. Lo bueno es que tenemos alta vida, podemos aguantar. Se cubre bastante bien, pero los misiles, sin importar donde estén, lo van a reventar. Los misiles están bien, también para, ¿cómo se llama esto? Para larga distancia y por si están cubiertos, viene muy bien. ¡No, se cargó a un compañero! ¡Te vengaré! ¡Para casa! No, 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 que me maneja. No, 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 no. Yo, adiós, muy buenas, yo me tiro. Me quedaré acá con el compañero y los... Es que es muy típica de siempre usar a los compañeros de protección y todo. Este tampoco nos gusta. No, no, pero ¿qué? ¡Qué momento! ¡Qué momento ya! Usaré este que te dan al principio, que me mola mucho porque... ¡Yujo! Esta es que me mola mucho. Igual no quiero usar el otro robot porque se lo dejaré para un... Para que también puedan ver cómo es. Este robot directamente no lo uso tanto para ir a saco como el otro, pero quiero usar estos puntos para poder ganar con el equipo. Lo ideal es ganar la partida y así usar este robot hasta el final de la partida. Si me datan este robot, literalmente no pasa nada y empezamos de nuevo. ¡Yujo! Tiene una sola metralleta. Igual hace mucho daño esta metralleta. Me he dado cuenta que en este juego es mucho mejor tener metralletas que misiles y el otro que tenía recién. ¿Por qué? Es que las metralletas tienes tres en un este, en un robot y revientas muchísimo. Es muy, pero muy buena. Pablo, ¿estás un poquito cansado? Sí, estoy un poquito cansado. ¿Por qué? Porque literalmente ayer en la noche no dormí nada. Nada. ¿Por qué? Porque... Vamos, vamos. Vamos, porque literalmente como no tengo mucho tiempo por temas de universidad y eso. A ver, a ver, a ver. Por temas de universidad y eso. Ahí ves que literalmente no duermo para poder ver videos de YouTube que quiero ver, que a veces no tengo tiempo para ver. En plan así como... Este video que es muy largo y no tienes tiempo para verlo de la semana. Vamos, que llegas, que llegas. Se llega. Bueno, bueno, llega. Entonces, vamos a ver si podemos apoyar a los compañeros y si este video es muy apoyado, lo seguiré trayendo al canal. Y lo último, dejen en los comentarios qué juego les gustaría que subiera. Porque en especial me gustan los de zombies y shooter. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya empezamos con la tontería. No me agrada del toro, del toro, bueno. Del todo, el amigo. No me agrada mucho hacer esto. No me agrada nada, no me agrada nada hacer. Saltamos. En realidad, una de las cosas que encontré bueno en el juego es por los saltitos. O sea, lo encontré muy, pero muy bueno. Los saltitos... ¡Vamos! Y ganamos la partida. ¡Vamos! Me quedé como con ese gustito de... Si ya ganamos, ¿por qué no pudimos ganar de nuevo? ¡Hala! No me quejo. A este premio no, porque es muy caro. Hoy no tengo dinero. Y acá estamos mucho dinero en otro juego. Lo que quería hacer era, literalmente, nos vamos aquí. Equipar. No, ir a hangar. Era acá. Cambiar robot. Y usamos este. Elegimos. Y equipar. Y quiero hacer esto. Quitar. Te lo dejaré ahí. Nos vamos acá. Cambiar robot. A ver. Ya empezamos con la tontería. Qué tío. Equipar. ¿Por qué sale en rojo? No entiendo. Esto lo quiero cambiar por... Esto. Y esto por... Esto. Ya iríamos mucho mejor. Esta ventallita me gusta mucho más en corta. ¿Por qué sale así? Ah, sí, por esto. Le pondré esto por mientras. Así como por algo. Este robot, como no me gusta y no quiero perder eso, literalmente. Pongo así. Cambio de robot. Y elegimos a este. Como ven, ya lo tengo al 2. Y ahora vamos a hacer un gameplay con el mismo robot. Pero cambiándole las armas. Esto es algo que me gusta bastante este juego. Porque normalmente en un juego te compras un robot, te compras algo malo. Y ya no tienen ninguna opción para cambiarlo. Para hacer algo al respecto. O sea, si el acuesto que te compraste es mala. Es mala. En este caso no. O sea, las armas las puedes comprar, modificar totalmente. Lo cual viene muy bien. Este cañoncito gigante que ven ahí. No es que sea mi favorito. Perdón, que tenía como un... A ver... ¿Cañón? Yo tenía más fea el cañón. Vamos acá. Quiero ir al punto de allá. Y a ver si un compañero puede tanquear. Bueno, no es que sea el mejor para tanquear, pero... Vamos a querer comprar un tocho, pero que salte. Eso ya sería, pero... Otro nivel. Y reventaríamos, literalmente. Vamos, vamos... Muy bueno será el... Pero de que el lento haga... El lento. Le falta que tengamos un nitro. Ah. ¿Ven esto? ¿Ven? ¿Ven cómo le baja la vida hacia el tiro? Esto viene muy bien. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero...? ¿Qué pasó ahí? ¡Flipo! En cero coma me bajó casi toda la vida. ¿Qué pasó ahí? Es que yo flipo. Yo flipo, literalmente. Nos cepillamos a uno, pero en cero coma, o sea, ya... Me re... Con cincuenta misiles de golpe. ¿Qué pasó ahí? Lo típico es cuando vas ya acostumbrante al juego y todo. Venga, te voy a meter con alguien tocho. Venga, que te reventa en cero coma. Es muy típico de estos juegos. Que te emparejen con gente mucho más avanzada en niveles y robot. Y uno esté con robot así como... No tan buenos. Vamos. Vamos a hacer daño. Pero ese quiero que sea mío. Quiero que sea mío. Pero hasta mis compañeros... Hasta mis compañeros tienen robots tochos menos yo. No pueden ser. Vamos, vamos, vamos. No me vale tanto el héroe porque eso fácilmente me pueden cepillar. Si con el tocho me mataron. No, 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 no. Corre, corre. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Corre. Corre. Bueno, acá no me vale la pena saltar. Pero estamos bastante bien. Uy, este juego me está gustando, tío. Es que... Este es el juego que... El típico juego que cualquiera lo miraba. No, para qué jugar. No, 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 no. En serio. Bueno, acá están. A largo alcance así que... No tengo nada que hacer. Vamos y lo podemos cepillar por la retar guardia. Y veamos qué podemos hacer. Uy, uy, uy. Y lo malo es que eso... O sea... El que tengo yo hace mucho más daño. Y todo, pero ese no falla nunca. Ya no, 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 no. Fue mala idea. Fue mala idea. Fue mala idea. No, 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 no. En realidad no fue solo porque... La diferencia del nivel fue lo idiota que fui yo por... Tirarme a saco contra estos... Creo que tiene el mismo robot que yo. Ah, esos misiles que son tochos. ¿Qué me vienes a contar a mí? Son muy tochos para mí. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado este video de variedad. Si les gustó, apoyenlo mucho. Si no, déjenme un comentario. Pablo, me gustaría que subiera tal, tal juego. La, 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 por qué. Y el video, si es muy apoyado, le echaré un vistazo. Y si me gusta, lo subiré al canal. Sin más... Dejo hasta acá el video. Espero que esté gustando. Le doy un like, un like, un like, un like, un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.